Hey mi gente que tal, bienvenido a un nuevo video mas de Real Belén Real Belén, Real Belén Hey mi gente aquí vamos, ya tomamos el bus Hoy nos vamos a dirigir a la playa Hoy vamos a hacer un video en la playa Llevo mi detector de metales que realmente tenía mucho que no lo usaba Vamos a detectar en la playa, vamos a ver que aparece Moneda, lo que aparezca, porque ahora no voy a andar con mi detector de metales Ya llegamos mi gente haciendo entrada a la playa Solta que quema, está bien 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 pero bien picante Aquí vamos buscando un lado donde poder detectar Porque ya a pesar que llegamos temprano a la playa Hay muchas personas y siempre están como de curioso Cuando uno saca un detector, vamos a buscar donde podamos detectar Yo estoy grabando, ay ay que es lo que, saluda ahí Para el canal de Real Belén Pero mejor es un en vivo No, eso es para mi canal de Youtube, Real Belén Si Es Real Belén Esas chicas me ven que estoy grabando y ellas pensaron Yo me estoy grabando de frente y ellas pensaron que yo le estaba grabando a ellas Y luego entonces nada, se colaron en la cámara Es Real Avión Aquí el este es como que un buque Un buque Aquí estamos ready ya, miren con mi detector de metales Mi detector A ver que aparece, mirenlo ahí A detectar A ver que aparece, mirenlo ahí A ver que aparece, mirenlo ahí A ver que aparece, mirenlo ahí La jefa alta, el pericoso. Voy a llamar, voy a llamar. Voy a llamar. Un gusano de mar, nunca lo hubiese visto y ahora me dijo una persona que trabaja mayormente de aquí en la playa, que eso es un gusano de mar. Nunca ve. Cuidado con los azules. Un gusano de mar. Un gusano de mar. Bueno, encontramos algo Él lo va a limpiar A ver qué es Trájela, trájela Déjame ver Bueno, déjala ahí Sonó ahí Sonó por ahí Mira ahí Mira a ver ¿Sabe? ¿Qué? Esto Ay, cuño Véjame Véjame Mi gente Mi gente, será de verdad esto Será de verdad Oye, me parecía de verdad Que hay unos cuartos En Condela Déjame en Condela Que no vaya a aparecer un dueño De una vez Uepa Bueno, hasta ahora Me ha ido un poco mal Mal en la detención Porque hay mucha Mucha tapa de cerveza O sea Lo que le conocen como chapa Y realmente está muy contaminada La playa Mira eso No creo que haya nada bueno El sonido Sonido es raro Y Bueno La cadena que conseguimos ahorita Pero eso vamos a ver Esa cadena para mí Que es chafa Estaba muy hondo Estaba muy hondo Hay una goma había La gente pregunta Porque Cuando nos ve con el detector De una vez Todo el mundo cree Que estamos sacando oro Una algarabía De una vez Aquí vamos Porque la detención Realmente Nos fue fatal Nos dimos cuenta Que la cadena Realmente No era de verdad Era una Chafa Pero nada Nos emocionamos mucho Con ella Y nada Lo que sacamos Con el detector Fue Fue Mucha Muchas Cosas En importancia Realmente Pero nada Ahora voy A darme un chapuzón Wow Wow A darme un chapuzón Porque no queda de otra El sol da bien Bien picante Ya está llegando Empezan a llegar Muchas personas Aquí a la playa Y cuando íbamos A detectar Algo Eso era Muchísimas personas De una vez Preguntando Que Si nos hubiéramos Encontrado un tesoro O algo así Nada Me voy a bañar Hey Mi gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Que den like Y se suscriban Así que mi gente Chao Chao Chau 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 Chau